El Congreso Eucarístico Internacional Y tenemos aquí con nosotros hoy Víctor Rey, es un chileno de nacimiento, pero por adopción vive aquí en Ecuador, especialmente en Quito. Y con nosotros va a compartir un poquito cómo, qué incidencia tiene este Congreso Eucarístico con el tema Fraternidad para Sanar el Mundo en el trabajo que usted realiza, Víctor, aquí en Ecuador. Muchas gracias por la invitación a compartir esta conversación tan importante. Y cuando escuché hace un par de meses atrás que se iba a realizar este Congreso Internacional Eucarístico después de cuatro años acá en Quito, Ecuador, una de las cosas que me llamó la atención fue cuando escuché al arzobispo de Quito decir que le presentaron varios temas al Papa. Y el Papa eligió este tema, la fraternidad, para sanarnos. Y me gustó mucho porque realmente la fraternidad es una palabra tan rica, ¿no es cierto?, evoca la hermandad, evoca la amistad, evoca el cariño, la ternura. Y justamente como dice el lema, cuando se construye la fraternidad es cuando uno puede sanarse, porque el ser humano, Dios lo creó no aislado, lo creó para ser persona y persona es cuando se vive en comunidad. Y justamente en una metrópolis como es Quito se necesita mucha fraternidad porque uno ve, bueno, en general en América Latina hay muchos signos de violencia. La gente vive muy sola, muy individualista, muy consumista, materialista, creyendo que ahí va a encontrar de alguna manera la paz, la armonía, la tranquilidad, la vida plena que todos ansiamos. Pero se olvidan que es justamente una de las cosas más importantes de la vida de la fraternidad. Claro. Y en el trabajo que usted realiza como ecumenismo, como cuidado de la casa común, ¿qué importancia tiene la Eucaristía en ese trabajo? Bueno, justo como escuchábamos recién a una religiosa, la Eucaristía tiene que ver con la mesa universal, como dijo ella. Que parte primero en la familia, después con los amigos, quizás en el barrio y se llega a esta mesa universal que Dios ha provisto para toda la humanidad. Y es justamente donde Eucaristía, me gusta la palabra porque el prefijo Eus significa alegría, ¿no es cierto? Es una alegría encontrarse a veces con personas que no conocemos, pero sabemos que somos hermanos en la fe y estamos en el mismo camino. Muy bien. Muy bien. Eucaristías, fraternidad que sana el mundo, porque como usted comparte, tenemos muchas heridas en todos los países aquí de Latinoamérica. Y consecuencia de tantas situaciones de violencia, de política social, económica, ¿cómo usted ve que es posible que la Eucaristía pueda restaurar la dignidad y la vida de las personas? Yo creo que sí. Creo que Ecuador, y en este caso Quito, ha sido muy bendecido al traer este congreso acá. Porque quizás personas que no son cristianas en general, la palabra Eucaristía es algo nuevo. A veces se usa más comunión, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, el hecho que haya estado en la prensa, en los medios de comunicación, en este congreso, algo le dice. Y como va relacionado con la palabra fraternidad, creo que también es otra cosa que ayuda a entender la Eucaristía. Lo tercero es esto mismo que se está haciendo acá en la universidad, esta reflexión teológica que va a un nivel, ¿no es cierto? Al nivel de los teólogos, los líderes, los pastores, los sacerdotes. Pero también hay actividades que son abiertas, como en el Parque Bicentenario, en la mitad del mundo, donde todos pueden ir. Y creo que ese es un hito importante, porque el hecho de estar, no sé, 5.000, 10.000 personas, me imagino que van a ser una señal de unidad, de fraternidad, de sanidad, que va a ayudar. El hecho que van a haber muchos niños que van a ser en la primera comunión también es otra señal visible. Por eso yo creo que los cristianos a veces hemos pecado de estar muy encerrados. Y cuando tenemos una misión importante aquí en la ciudad, somos ciudadanos y en este caso Quito, que es una ciudad tan hermosa, que justamente este domingo cumple 46 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, que se va a hacer esa acción en esa liturgia, esa Eucaristía en el Parque Bicentenario, creo que coincide. Y eso creo que es una señal para que muchos aprendamos y creo que vamos avanzando. No es fácil, pero de alguna manera el reino de Dios se construye así, son señales que va poniendo Dios. Y entonces, que de alguna manera este espíritu de amor que es la fraternidad, nadie creo que se negará a tener un momento de cariño, un momento de saludarse, que nos ayuda mucho, justamente en lo que nos hace de ser humano. Una palabrita de esperanza a todos nuestros telespectadores de esa experiencia que usted está viviendo como participación en ese simposio teológico. Bueno, yo conocí a Dios en la universidad, cuando estudiaba filosofía en la Universidad de Concepción en Chile. Y justamente conocí a Dios en un grupo ecuménico, donde había protestantes evangélicos, pentecostales y católicos. Y para mí era un mundo nuevo, el mundo de las iglesias. Y recuerdo que recorrí todas las iglesias en Concepción, que es una ciudad más o menos, pero para conocer el fenómeno religioso, para mí era nuevo. Bueno, y entonces creo que justamente una de las cosas que más me agradó de ese recorrido es ver que realmente la familia cristiana es muy grande. Cuando el espíritu nos da esa señal, cuando nos encontramos sin preguntarnos la denominación, esa es una cosa. Segundo, que la familia humana que Dios creó también es muy grande. Y uno también ve señales de Dios en personal. Y caminan en otras religiones, en otras denominaciones. El amor de Dios es tan grande que creó esta humanidad. Y creo que una de las cosas que debemos promover hoy día es la esperanza. Hay una desesperanza aprendida, como que parece que el mal no está ganando. Pero creo que ahí está el llamado para nosotros, para llevar esta esperanza, este ánimo, esta inspiración, mostrando que somos hermanos. Por eso me encanta la fraternidad. Y yo que nací siendo ecuménico, diríamos en ese sentido, de creer que somos hermanos y practicarlo, partiendo, ¿no es cierto?, por la familia, la denominación a la cual yo participo. Pero también, de ahí me integré a lo que es la fraternidad ecuménica. Y es por eso que hoy día, por ejemplo, para salvar el planeta no lo podemos hacer solo los cristianos. Tenemos que unirnos con otras personas de buena voluntad que también están preocupadas por el medio ambiente, ¿no es cierto?, como sanar y salvar nuestro planeta y nuestra tierra. Pero también salvarnos nosotros, demostrando cariño, amistad, calor humano, que eso es lo que al final enseña más que cualquier predicación. Muchísimas gracias, Víctor, por participar con nosotros, compartiendo su experiencia en este simposio de preparación al Congreso Eucarístico Internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la rica invitación y también por lo que están haciendo. Creo que es una señal de Dios para estos tiempos. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, hermano.